Con el propósito de difundir los protocolos de actuación en caso de amenaza por el desarrollo de un ciclón tropical y para promover los conocimientos necesarios para interpretar la información meteorológica, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil impartió la capacitación Cómo prepararse ante huracanes, dirigida a los administradores de condominios de Acapulco y personal de la Secretaría de Turismo Estatal. Esta actividad se desarrolló en la modalidad virtual y fue impartida por el meteorólogo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Fermín Damián Adame, quien ofreció un amplio panorama de conceptos básicos de meteorología y dio a conocer el pronóstico de la actual temporada de lluvias y ciclones tropicales 2024, además de dar a conocer los principales protocolos de actuación en caso de amenaza por ciclón tropical. La capacitación fue inaugurada por el titular de esta Secretaría, Roberto Arroyo Matus, quien destacó la importancia de promover la cultura de la prevención de riesgos entre todos los sectores de la población, pues consideró que de esta manera se pueden disminuir los riesgos y el impacto negativo de los huracanes en la economía, la infraestructura y el desarrollo de los municipios del Estado. Cabe señalar que esta capacitación se realizó a solicitud del Secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, dentro de las acciones coordinadas entre las distintas secretarías del Gobierno del Estado, para cumplir los objetivos y metas para mejorar el desarrollo y bienestar del Estado. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.